Exclusivo, Kenita Larraín involucrada en Confuso Raquel Argandoña tenía razón Jimena Parisex Miss Facebook acusa a la rubia de quitarle su lugar en el videoclip de bailo Sí, y todo apuntaría a que la que entrara, o sea Raquel Argandoña manejaba antecedentes de este supuesto engaño Todos los detalles lo verá primero en Inclusos O sea que Raquel Argandoña decía la verdad y por eso no se retractó en su programa asegurando que Kenita no era la primera opción para este videoclip Todos los detalles de quién es la primera opción de los contratos, de los depósitos, en fin en el siguiente informe Un gran vuelco ha ocurrido en el polémico caso que involucra a Raquel Argandoña, Kenita Larraín y Jimena París Esta última sería la ganadora del concurso que buscaba una musa chilena para el videoclip promocional del cantante búlgaro Ivo Es aquí donde aparece la raca, quien contó tiempo atrás que la participación del videoclip era todo un arreglín Ya que desde un principio, Jimena París fue la que ganó el concurso, dejándola fuera de la producción sin explicación alguna Intrusos Ante los comentarios de Raquel, apareció otro personaje en esta historia Él es Mario Solís, representante del sello a cargo de la producción quien totalmente indignado por las palabras de Argandoña, declaró lo siguiente Mira Raquel, en este caso está hablando en base a la ignorancia Siempre fue Kenita Larraín la protagonista de este video, ¿no? Tener a Kenita Larraín era un sueño que bailó, tenía hace mucho tiempo Nos acercamos a ella, lo conversamos, lo negociamos, llegamos a un buen acuerdo A pesar de estas declaraciones, quien con total seguridad aseguró que Kenita Larraín siempre estuvo contemplada para el videoclip Aparecieron nuevos antecedentes, que demuestran todo lo contrario Dejando al descubierto que todo lo que decía Raquel Argandoña podría ser totalmente verdadero Intrusos Es así como llegaron a nuestro poder diferentes antecedentes que nos llevan a pensar Que sí pudo haber existido un arreglo al elegir la música para el video musical Donde aparecieron unos mails que comprueban que Mario Solís sí realizó un contrato con Jimena Paris Donde queda totalmente claro que ella sería la que prestara los servicios de modelo Estimulados en el concurso de bailo Ofreciendo una suma de 2 millones de pesos con fecha límite de pago para el 6 de mayo pasado Dinero que hasta el día de hoy no ha sido cancelado Inclusos Me invitó a participar en el concurso que supuestamente la niña que ganaba se ganaba el premio de viajar a Milán a grabar el videoclip de baile Y él me comentó que efectivamente yo era la ganadora, que preparara mis maletas porque ya me iba a ir a Milán y todo esto Y de pronto un día me dijo que era la ganadora, que iban a elegir a otra niña Al final a la niña que mandaron a Milán a grabar el video no fue tampoco a esa niña, fue alguien a la raíz Intrusos Frente a esta situación, Mario Solís se comunicó con Esteban Quiroga, representante de Jimena Con el fin de entregar sus excusas del caso Quien le aseguró que aún no tiene el dinero Mostrando hasta su plantilla bancaria Que refleja un total de 0 pesos en su cuenta Argumentando vía mail lo siguiente Solamente solicito que no se cometan faltas por ningún lado Yo voy a cumplir con mi parte que es cancelar Y la parte de Jimena Competa en respetar la confidencialidad Es aquí donde nos queda totalmente claro Que desde un principio Jimena Piz fue la mujer Que se había ganado la oportunidad de participar en el videoclip Quedando al descubierto que los dichos de Raka Podrían ser totalmente cierto Y a un sello discográfico con muchas explicaciones que rendir Intrusos Señoras y señores Por eso la que entrara no se quiso retractar Tenía razón Y no era una Eran dos Señor Andrés Baile No, y más de dos Porque ayer en la tarde Me llama la señorita que está en pantalla Jimena Párez Para contarme todo este embrollo De quien era realmente la ganadora O protagonista del videoclip de este caballero Más que embrollo en gallo Se realizó un concurso Que usted lo puede ver en Facebook Se puede ver el concurso Ibai Y se puede ver el cuento Cómo inscribirse Y cómo ser la ganadora Porque uno subía una fotografía Y la que tenía más votos a través de Facebook Era la ganadora E iba a Italia A participar en la grabación del videoclip Para seguir comentando esto Que de verdad nos tiene a todos impresionados Ponga atención porque hay un compacto de concurso Miren A ver O sea que Nieto se está desayunando Quiero invitar a un concurso ¿A un concurso? Un concurso que es muy sencillo Tú tienes que ingresar a Facebook Y vas a buscar un grupo que se llama Concurso eBailo Que aparece hecho acá y en pantalla Concurso eBailo A través de este grupo nosotros vamos a escoger A la futura muestra inspiradora A la futura modelo del videoclip de eBailo Son a la mujer que sea elegida Va a poder viajar con todos los gastos pagados a Italia Pero que es difícil Vamos a ver quiénes son las primeras cantidades Que están participando de este concurso Te invito a ver este video Porque de este fondo tendrá la canción Que será el próximo videoclip Que esta canción se llama El mundo moderno Que tengo que anotar La lista interminable de mis decisiones Ay, que se va, que se va Y si acaba el tiempo Ay, que será, que será Vivir el momento Márchate, que tengo que balar Entonces Andrés Baila Para ir aclarando el tema Ahí vemos el mismo Mario Solís Que amenazaba a acciones civiles En contra de Raquel Argandoña Por la barbaridad que había dicho Raquel, recordemos que dijo Que el Quintana no había sido La primera elegida Sino que había sido Fallon Bueno, lo que no sabía Raquel Es que primero había sido elegida Jimena París Según esto O sea, esto se hizo un concurso La elegida por Facebook Fue Jimena París No, mira El embrollo es completamente Se hizo un concurso Que supuestamente terminaba en una fecha Y donde la ganadora iba a ser La que tuviera más votos Por posteos En cada fotografía La que tenía más votos Era Jimena París Entonces ella se sintió ganadora Fue a decir Y le dijeron No Tú no vas a ser la ganadora Porque las bases del concurso Que no están en ningún lado Dicen que nosotros elegimos Que era la ganadora Pero de las niñas Que estaban presentándose En el concurso No estaba querida la reina Y eligieron a otra Que eligieron que ella iba a grabar a Milán Este video con el cantante Y esa niña hizo su maletita Sacó pasaporte Tenía todo listo Las dos tenían todo listo Pero las dos las dejaron en Santiago de Chile Y a ella le ofrecieron Dos millones de pesos Contado textual Para quedarse callada Todo este cuento Para que no contara esto Y de repente Aparece Quena Larraín Entre medio Y las deja A todas Bajo del avión O sea Quena Larraín Aparece de la nada Se va finalmente Es la que filma Este video De bailo Pero además A esta niña Tú dices A la niña París Le habrían ofrecido plata Para que no hiciera esto público Porque ella Le habían ofrecido como premio 600 mil pesos Entonces ella negoció Y le dijeron Que le daban dos millones de pesos Por el viaje que se perdió Por todo esto Como un asunto de minimización Y obviamente dijo Sí No hay problema Pero le pagaron ¿Cuándo me depositan? Sí Espérate que tenemos un problema Porque el caballero Que viene de Italia Viene con euros Y tiene problemas En policía internacional Porque no lo puede cambiar Por dólares Ni por chinchines Ni por dólares Y al final le dijeron Te vamos a pagar en chingito Porque en este minuto Ni en euros Ni en dólares Ni en pesos Ni en pesos Han cancelado A la señorita París Mira yo La verdad es que Ayer Andrés Nos mandó a todos Un poco Para que leyéramos Algunos documentos Y a mí me pareció De partida Que esto era un chanterío Pero es que de verdad Es que los grupos Que me entran Es que entraba Y yo no sabía Que tenía que dejar Una cierta cantidad De impuestos Cuando uno entra Con una cantidad Importante de dinero 15 mil euros Hablaban de 15 mil euros Decían que tenían Que dejar plata Pero no sabía Este señor Que supuestamente es abogado No sabía Que tenían que dejar plata Para entrar a Chile Pagar impuestos Ya me parecía Por ahí raro Luego me parece Todo esto raro Porque yo entiendo Que una niña Por ejemplo Como Jimena París Que tiene No le importe Tanto el premio Sino que en realidad La proyección Hacer un video Con un búlgaro Y hacerse famosa En Italia Y en otros países Para ella Era súper bueno Para su carrera Y así yo lo di Y me parece Súper buena onda Que traten de hacer eso Pero ahora después Pero Kenita ¿Habrá estado al tanto De esta situación? María Eugenia ¿Habrá sabido De todo esto? ¿Qué pretende Este señor Mario Solís Con el sello? Hace un concurso Eligen la ganadora Finalmente va Kenita Esto está realmente extraño Es más Un lanzamiento Pero que no se note Pobreza Usted estuvo presente Compartió con María Eugenia Nosotros tenemos imágenes De ese lanzamiento Entonces de verdad Esto está entero raro Está raro Es más Porque además Estuve investigando Lo de Fallon Porque como dijimos Ah Raquel Arcandona Tiene que pasar Dije ya Pero a ver ¿Qué tenía que ver Fallon en esto? Obvio Porque a lo mejor Llegó el dato En algún momento A Fallon Yo entiendo Yo sé que ella Se lo negó a Ricardo Pero que Lo que le querían ofrecer a Fallon Era que hiciera como Una especie de Tongo De tongo Exactamente Un tongo con ibu Pero Bailo no es casado Bailo es casado Pero claramente A su señora le da lo mismo Te recuerdo El tongo que hizo Con la misma Kenita Cuando ella estaba en Chile Y ella estaba acá Con él Con Kel Calderón también En el tiempo que estuvo acá Se trató de vigilar Con varias chilenas famosas Y como él estuvo en Jingo Me parece que Fallon Era una chiquilla Que podía Él sabía Bueno A Fallon finalmente Le habría dicho que no Porque le conviene Su relación con Carol Dance Que Con el bailo Estaba desayunándose Y le hemos tratado De llamar en reiteradas oportunidades Pero a partir de que Dimos esta información Apagó el teléfono Entonces nos gustaría Que si María Eugenia Nos está viendo Nos pudiera contactar Para aclarar esta situación Porque es bastante A mí me gustaría ver Una de la cara De Kiana Larraín Y otra de la cara De Raquel Largandoño También saliendo esta noticia Porque mañana La sonrisa de oreja a oreja Que va a tener Comentando esta noticia En su programa Va a ser Pero increíble Porque Y ahora entendemos Porque por algo Nos pidieron disculpas Justamente Por eso Nos entendíamos Porque este señor Tanto reclamaba Y el consejo de ética Y todo lo demás Y finalmente No hubo disculpas Ahí está Además que también En un minuto Anunció acciones civiles En contra de Raquel Largandoña Por el daño Que se le hacía al sello Y la verdad Es que es Curioso Lo que nosotros acá Acaban de decir Que nos contactamos Con Kenita Larraín Y ahora sabemos Por qué Tenía el celular apagado ¿Por qué? Porque María Eugenia En estos momentos Cuando son las 12.58 minutos Está en Clases de canto Ahora Kenita Ojo Porque va a ser cantante De este mismo 6 Así que ojo Yo no sé Qué pase Después van a hacer Un concurso Para ir buscar La españera De Kenita Larraín Oye ¿Para qué le van a hacer Clases de canto A Kenita Larraín? Mejor que cante Otra Y que le ponga La carita No es necesario Ahora sí que sí Lanzaron con bombo Y platillo Invitaciones a todo Ricardo Cantín Dijo que estuvo Estupendo El lanzamiento Del videoclip De María Eugenia Larraín Pero nada Hacía presagiar Lo que viene Mírala Que luna Un D Perdalnya E A